El fastuoso capricho que solamente el rey Felipe puede concederse. El monarca tiene especiales concesiones. Es de público conocimiento que los integrantes de la familia real no están atravesando la mejor época a raíz de los escándalos mediáticos ocasionados por Iñaki Urdangarín, y su nuevo romance mientras continuaba casado con la infanta Cristina. Aunque, lo cierto es que tras el comunicado remitido desde el palacio donde se informa que los ex-duques de Palma interrumpieron su matrimonio la situación quedó mucho más clara. A pesar de los problemas, el rey Felipe no puede suspender sus obligaciones, pues se trata del jefe de estado, y las cuestiones personales no deberían interrumpir jamás en la agenda institucional. El rey Felipe demostró que su cargo está por encima de cualquier crisis familiar, y viajó a Honduras para asistir el jueves pasado a la toma de posesión de Xiomara Castro, la nueva presidenta líder del Partido Libertad y Refundación. Acompañado por José Manuel Álvarez ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España el soberano fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores y por Guillermo Kirkpatrick embajador de España. Tal vez, en esta ocasión el marido de Doña Leticia recordó aquel 19 de junio de 2014 donde fue proclamado como rey de España, y recorrió junto a la familia real las calles de la capital madrileña. El trayecto fue realizado en un costosísimo automóvil del cual solamente el soberano puede hacer uso, un Rolls Royce Phantom 4, sin duda una pieza de lujo que cualquier multimillonario anhelaría tener en su poder. El vehículo en cuestión fue fabricado en el año 1952, y pertenece a una gran colección de coches antiguos que se mantienen bajo el total resguardo en la sala histórica de la Guardia Real en el Pardo, donde solamente puede ser exhibido con cita pautada previamente. El descapotable que solamente utiliza el rey Felipe en actos solemnes formó parte de una compra que realizó Francisco Franco el militar adquirió tres modelos de los 18 que salieron a la venta. Cabe destacar que el resto de los coches también se encuentran bajo la propiedad de jefaturas de estado y casas reales, situación que lleva al rey Felipe a ocupar una determinada posición de la cual no se sabe si estará orgulloso o no, el monarca está en el tercer puesto de la lista mundial de jefes de estado con vehículos costosos de acuerdo el ranking realizado por Visual Capitalist y publicado por la revista Vanitatis. De hecho, el Phantom valorado en 750.000 dólares en el año 2018 logra superar considerablemente al automóvil elegido por la reina Isabel II en sus actos protocolarios, este coche es asignado en exclusiva para prestar servicio a su majestad el rey Felipe VI. El matriculado como ETH 42926O es uno de los 18 ejemplares que existen en el mundo, y uno de los tres Phantom 4 que se encuentran en España, fue la información propiciada por el RACE, Real Automóvil Club de España. El matriculado como ETH 42926O es uno de los 18 ejemplares que existen en España. El matriculado como ETH 42926O es uno de los 18 ejemplares que existen en España. El matriculado como ETH 42926O es uno de los 18 ejemplares que existen en España.